La cabeza de Marbella Ángeles Muñoz ha destacado que San Pedro de Alcántara será la zona que protagonizará más oportunidades de desarrollo en los próximos años. La regidora, que ha participado en un desayuno-coloquio organizado por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Sanpedreña Apimespa en el Hotel Guadalmina, ha puesto el acento en la importancia de que el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, PEGOU, que se encuentra en la última fase de los trámites de solicitación, así como el Plan de Ordenación de la Costa del Sol, que elaborará la Junta de Andalucía, contemple en suelo hotelero al sur del boulevard, así como para equipamientos en el área de Guadaíza, entre otros. Estamos en el momento idóneo para dar otro salto cualitativo, como ya lo ha venido haciendo en los últimos años, ha afirmado. Pues bueno, cerramos el ciclo de desayuno informativo de la alcaldesa con asociaciones empresariales y comerciantes de nuestra ciudad. Y bueno, aparte de daros la bienvenida, buenos días, que os toméis todo a cómodo, podéis seguir tomando el café tranquilamente. Quiero dar la gracia a Pimespa por la convocatoria, por acogernos a nuestros patrocinadores, a Hidralia, y cómo no, pues a todos vosotros por dedicarle este ratito a lo que yo creo que es algo que todos estamos deseosos de conocer en estos días, que es el presente y el futuro de San Pedro Alcántara. Así que nada más, y Ana, presidenta de Pimespa, tiene la palabra. Gracias, José Eduardo. En primer lugar, buenos días a todos. No hace falta deciros el marco que tenemos aquí incomparable. Quiero agradeceros a todos porque ha habido poco tiempo, ha habido tiempo, pero os hemos convocado con un poco de prisa, pero bueno, estamos los que tenemos que estar y, por supuesto, bienvenidos a todos. También quiero dar las gracias, en primer lugar y en primera persona, a nuestra alcaldesa, por intentar explicarnos de primera mano todo lo que pretende para nuestro municipio, en la próxima legislatura, si estuviese como alcaldesa de nuevo. Quiero transmitirle a Ángeles, en nombre de mi Junta y de los empresarios de San Pedro y de Apimespa, que nosotros estamos aquí, que trabajamos por y para nuestro municipio al completo, que por lo tanto estamos a tu lado, Ángeles. Como cabeza de un equipo que tiene la obligación y el deber de gestionar con mayúsculas un municipio líder en España. Somos conscientes de dónde estamos plantados y, como tal, buenamente le transmitimos, Ángeles, que estos últimos cuatro años han sido difíciles, a veces inestables, en gran parte, y convulsos. Donde siempre los mismos hemos pagado el pato, los emprendedores, empresarios, autónomos y, en definitiva, los que estamos y estaremos siempre. Te repito, Ángeles, estamos a tu lado. Por favor, tú no eres una candidata más, por muchos motivos. Eres conocedora y debes defendernos con uñas y dientes a todos los empresarios. Por favor, en nombre de todos, ya te lo hemos transmitido alguna vez, no más líneas rojas, ¿vale? Cuenta con nosotros para decisiones importantes, trascendentales, donde los empresarios de todo el municipio tenemos peso y queremos ir hacia adelante. Poco más. Hemos hablado varias veces y sí que para nosotros es muy importante que ahora tomes voz, que nos expliques. Y, bueno, todos estáis invitados para decir, preguntar. La dinámica que un poco se ha planteado es, por escrito podéis hacer las preguntas que queráis, o también a Mara Alfada, quien lo vea oportuno. No me entretengo más. Sin más, por favor, Ángeles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer nuevamente a Pimespa el esfuerzo y, sobre todo, el tratamiento, ¿no? Porque es verdad que ello representa a una parte importantísima de la sociedad en San Pedro, en la actividad económica de San Pedro. Y, por lo tanto, para, en este caso, como responsable política, no tenemos más que palabras de agradecimiento por el estupendo trabajo que tanto Ana como su Junta Directiva han hecho en todo momento, aportando soluciones, haciéndolo, además, en un tono en positivo, reivindicativo, pero yo creo que, precisamente, para eso está la asociación que tú presides. Y yo te agradezco, particularmente, que en este desayuno, donde, además, tengo la oportunidad de saludaros personalmente a todos los que os conozco y que, además, representáis, como os digo, una parte esencial en el territorio de Marbella, como es San Pedro, fundamentalmente, además, dentro del ámbito económico, porque es cierto que si hay una ubicación en el territorio donde de verdad haya mayor dinamismo económico es, precisamente, en San Pedro, y eso lo conocéis todos por la localización que a nivel empresarial y desde hace muchos años tenéis. Por lo tanto, qué mejor que tener este entorno precioso en el Hotel Guadalmina, al cual le agradezco nuevamente su compromiso, por supuesto, a Hidralia, en este encuentro, donde, bueno, de manera no muy extensa, porque lo que se pretende es que podamos luego tener un coloquio y que podáis hacer todas las preguntas que estiméis oportunas, yo sí que quiero ver, o por lo menos intentar trasladaros, cómo se proyecta el futuro más inmediato de San Pedro. Y yo creo que el futuro más inmediato de San Pedro se tiene que plasmar en positivo, con optimismo y con una certeza de que va a ser la gran oportunidad para San Pedro, precisamente porque estamos en el momento idóneo. Yo creo que San Pedro tiene todos los ingredientes para hacer un salto cualitativo, como ya lo ha venido haciendo en los últimos años, pero yo creo que en este momento hay un gran desarrollo por venir y, por lo tanto, creo que estamos en una magnífica oportunidad. Los datos económicos y la situación yo espero que sigan acompañando. Hoy conocíamos, en el día de ayer, los datos de empleo, lo comentábamos con Cristóbal, mil nuevos puestos de trabajo, se sigue incrementando, se sigue acentuando la actividad económica de la ciudad y, por lo tanto, y si no cambia el ciclo, lo que esperemos que no sea así, las circunstancias a nivel nacional e internacional nos tienen que hacer prever un futuro inmediato que tenemos que asumir como positivo. A todo esto, además, hay que añadirle la situación que se vive en torno a nuestra localidad. Yo ayer daba a conocer, o sea, el viernes presenté, en este caso como candidata, las medidas económicas que queríamos impulsar dentro del área de empresa, lo hicimos ayer dentro del área de urbanismo, y yo en las dos ocasiones siempre decía que la situación que ahora mismo vive en nuestra localidad, con un desarrollo por delante, plasmándolo además en el nuevo plan general de ordenación urbana, plasmándolo además en el nuevo plan de ordenación de la costa, eso nos sitúa con una Junta de Andalucía, con el mismo signo político, independientemente de signos políticos, con una afinidad a los intereses de Marbella y de San Pedro, claramente diferente a lo que habíamos tenido en años anteriores, eso nos sitúa en una posición, como yo decía, de intentar aprovechar esta oportunidad. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Los próximos cuatro años tienen que ser los años de la transformación cualitativa de San Pedro, porque tenemos los elementos para poder hacerlo, y cuando yo os diga de manera breve, esquemática y con algunas pinceladas, que es lo que tenemos por delante, lo vais a entender. Toda la zona, el desarrollo que tenemos ahora mismo en Marbella, todo el desarrollo de la zona sur de San Pedro, algunas imágenes os hemos traído por aquí, no solamente de intentar que ese paseo marítimo sea un paseo marítimo, que no solamente sea un aliciente para el que va a hacer deporte, sino que además en el momento que hagamos la estabilización de las playas, que yo espero que podamos tener ese proyecto de manera inmediata, estamos pendientes de resolver una alegación y que, por lo tanto, se pueda licitar la obra, incluso con el adelanto financiero por parte del propio Ayuntamiento de Marbella, que, como sabéis, está en una situación económica solvente, que le permite hacer frente de manera anticipada a esas inversiones que son imprescindibles. Con lo cual, en el momento que nosotros tengamos una estabilización de las playas, que le podamos dar y dotar a todo el litoral, a todo el paseo marítimo, de mayor actividad económica, hoy por hoy, ese paseo marítimo maravilloso, yo creo que puede tener un aliciente, un revulsivo de algunos proyectos que incluso algunos ya habíais planteado al Ayuntamiento y que creo que servirían también como punto de atracción económica para la ciudad. Si a todo eso le sumamos la continuación, ¿no?, en grandes polos, como puede ser toda la recuperación de la Basílica, con ese proyecto que está haciendo, en este caso, COSOL. Ahí tenemos uno de los planteamientos que en el tema del paseo marítimo queremos hacer, que es la conexión con Guadaiza, o sea, el puente de Guadaiza, que, como sabéis, ahora mismo tiene un tratamiento provisional, pero que nosotros queremos, exactamente igual que se hizo la conexión con Río Verde, igual que ya se ha finalizado el tramo de paseo marítimo Guadaiza-Ventura del Mar, que como muchos de vosotros practicáis y camináis por esa zona, lo habréis seguro visto ya finalizado, a mí me parece que toda la conexión de toda esa zona, al menos hasta la propia Basílica, que es el proyecto que ya está determinado, va a suponer un desarrollo importante para San Pedro. Pero ese desarrollo importante, en lo que es el litoral, tiene que venir acompañado con un desarrollo en una de los déficits que, a nuestro juicio, tiene San Pedro, y es la zona hotelera. O sea, hoy por hoy, San Pedro tiene un déficit de plazas, de camas hoteleras, y lo que sí sabemos es que la ocupación y la rentabilidad de las camas de los hoteles de cinco estrellas, la más alta es la de Marbella, la de nuestra ciudad. O sea, tenemos una rentabilidad. En esa franja de cuatro o cinco estrellas somos absolutamente competitivos. Cinco estrellas, cinco gran lujo, somos los más competitivos de España. Y creo que tenemos que intentar resaltar que la ubicación no puede ser mejor. La zona sur de San Pedro, que tiene todavía, además, por delante mucho desarrollo, yo creo que puede ubicar de manera idónea nuevas plazas hoteleras de la máxima calidad. Ya sabéis el interés que están despertando en Marbella las marcas de primer nivel. O sea, ahora mismo, la semana que viene probablemente podamos llevar el lunes, el próximo lunes, en junta de gobierno local, podamos llevar la parte definitiva del Four Seasons, el último paso para poder dar la licencia antes del proyecto de urbanización, como sabéis, ya están contratando el personal al Club Med, que además ha elevado y, por lo tanto, lo pone en cuatro estrellas. Tenemos una petición de un hotel Hyatt, tenemos el W que se está tramitando. Tenemos una… Yo creo que Marbella ha despertado la atracción de las grandes cadenas, probablemente por esa rentabilidad. Aquí en San Pedro no podemos olvidarnos de que somos una parte esencial, porque todo ese desarrollo hotelero se está haciendo en la zona este de Marbella. No se está haciendo en Marbella, porque evidentemente no hay suelo, pero se está haciendo en la zona este. A mí me parece que en San Pedro, donde tenemos una población, donde tenemos una vida, donde tenemos un núcleo alrededor de esta zona muy consolidado, yo creo que perfecto para poder tener este tipo de actividad, necesita que esa zona sur, igual que supuso el boulevard hace… ¿cuántos años inauguramos? Cinco años inauguramos el boulevard, que fue un antes y un después para todo el atractivo de la zona de ese entorno. Ahora, desde esa zona del boulevard hacia el sur de San Pedro, o sea, el mejor lugar, ahí con total seguridad vamos a tener interés por las grandes cadenas hoteleras, y yo creo que se tiene que favorecer, se tiene que facilitar dentro de la tramitación, tanto del plan general como del propio POTO. Pero no solamente es eso, o sea, es que fijaros lo que tenemos en San Pedro para la próxima legislatura, que tenemos el desarrollo del Guadaiza. O sea, no creo que haya un suelo donde se pueda albergar mejores equipamientos para todo este entorno, mayor actividad económica y además haciéndolo de manera novedosa. O sea, el tema de Guadaiza, el tema del polígono industrial, que es uno de los polígonos, que ya lo estáis viendo, ¿no?, que en el momento que se le dé el pistoletazo de salida, que estamos a punto de culminar un procedimiento complicado, tanto con las empresas suministradoras como con el propio ayuntamiento, ¿no?, para que pueda desarrollarse ese polígono industrial, es un punto de atracción idóneo en San Pedro. Pero es que fijaros, justo en la zona de la autopista, en la zona norte, hay un área que es un punto donde queríamos hacer en el pasado plan general un centro logístico, un centro logístico que no existe en otras partes, que está perfectamente conectado, perfectamente ubicado y que le daría también a San Pedro ese punto de actividad económica que hoy yo quiero resaltar. O sea, es que a mí me parece que la zona donde más oportunidades vamos a tener es aquí, zona hotelera, zona de vivienda del máximo nivel, zona de equipamiento en el área de Guadaiza, la gran zona deportiva, fijaros donde está ubicada la Caridad, la Caridad, que es esa finca que por fin hemos recuperado de casi 100.000 metros cuadrados, se va a destinar fundamentalmente a que sea un gran complejo deportivo y que sea de verdad ese gran lugar que está conectado con la piscina olímpica que se va a construir, que sabéis que está justo en el otro margen, que está en Nueva Andalucía, y por lo tanto tenemos todos los ingredientes para que de verdad la oportunidad que nos va a brindar el nuevo plan general, el plan de ordenación de la costa y sobre todo la afinidad con la Junta de Andalucía es que es el momento idóneo absolutamente para todos. ¿Qué es lo que yo creo que también tenemos que hacer? Yo creo que la mentalidad en este caso de los dirigentes políticos, en cuanto a las necesidades que tienen los ciudadanos, se tienen que mirar en grande. Evidentemente nosotros no podemos olvidar nuestros servicios básicos, los servicios públicos, pero lo hemos demostrado, yo creo que este equipo de gobierno, y aquí tenemos a algunos de los concejales, está Javier, al cual yo le agradezco que se haya hecho mucho por la atención tanto de barrios como urbanizaciones, como la mejora evidente en parques y jardines, tenemos a José Eduardo, que lleva todo el área de licencias y comercio, fijaros que el pasado año, para que veáis también esa tendencia en positivo que tenemos, el pasado año se concedieron 500 nuevas licencias de apertura en cuanto a negocio. Tenemos la posibilidad de un incremento de más de un 1,5%. Tenemos una delegación, como es la que lleva Cristóbal Garre, que no solamente está haciendo una estupenda labor al frente de la delegación de empleo, sino que en el tema, por ejemplo, de San Pedro, una de las cuestiones que queremos es, al igual que le damos la oportunidad a jóvenes para que se implanten a través del vivero de empresas, que también podamos tener un vivero de empresas aquí en San Pedro, al igual que el objetivo es que podamos recuperar ese vivero de empresas que teníamos planificado en Nueva Andalucía, que devolvieron la subvención al anterior equipo de gobierno porque no supieron gestionar, y era un millón de euros lo que habíamos conseguido para habilitar una gran nave en el polígono de la Campana, que, como te digo, espero que podamos hacer. Lo que yo decía es, bueno, y por supuesto Manolo, que es otra de las personas, que como lo tengo ahí en la esquina porque ha sido el que tenía que poner, fijaros, algunas de las posibilidades y cómo se podría recrear la zona sur de San Pedro. O sea, hay oportunidad, hay necesidad y creo que hay voluntad por parte de todos para poder hacerlo. Y mis compañeros, tanto Diego, en el área de limpieza, que creo que si hay algo en el cual se percibía la diferencia de un gobierno a otro, esa ha sido una de las áreas, o el hoy en el tema de, como decía, de parques y jardines, que ha hecho un trabajo excepcional. A mí me parece que efectivamente tenemos que estar en el día a día. En el día a día, que es lo que muchas veces le preocupa a los vecinos, una bombilla que se ha fundido, una alcantarilla que no funciona, en el día a día. Y lo hacemos. En el día a día yo creo que tiene que ser una labor prioritaria y fundamental, pero eso no nos puede impedir que de verdad, de manera conjunta, veamos el futuro y empecemos a trabajar por el futuro, porque si no, cada vez nos iremos haciendo más pequeños. Tenemos que ser competitivos, porque los demás sí que hacen sus deberes y siguen avanzando. Y nosotros tenemos que ser competitivos, porque si queremos seguir creando empleo y riqueza, nuestra responsabilidad está precisamente en dar las herramientas para que las empresas puedan llevarlo a cabo. Ahora mismo se está poniendo encima de la mesa algunas de las propuestas, que yo no quiero eludir y que quiero también aquí hacer un análisis con todos vosotros. Se está poniendo encima de la mesa la capacidad, la autogestión de San Pedro, las competencias que puede tener San Pedro. Yo os digo que nunca jamás, nunca, ha habido mayor autogobierno en San Pedro ni mayores competencias. Ahora bien, hace falta gestionar y gestionarlo bien. El tener competencias no supone que las cosas se vayan a hacer conforme al criterio, al sentido común, en fin, a asumir esas competencias. Las competencias hay que ejercerlas. Y en este caso yo creo que en San Pedro lo que tenemos que hacer, porque precisamente el equipo desde el primer momento, desde el 2007, empezó, y aquí tenemos además a Miguel Trollano, empezó a hacer una descentralización que supusiera que efectivamente hubiera mayor cercanía a los ciudadanos, que es lo que necesita precisamente la descentralización, que sea más fácil la gestión pública para los ciudadanos, pero eso no significa que vayamos, que una autogestión o mayores competencias suponga una decisión política con mayor peso. No. Yo las decisiones creo que tienen que estar consensuadas con los ciudadanos. Hay un gobierno con una mayoría, hay un gobierno en coalición. Las decisiones políticas, las decisiones tienen que estar consensuadas con los ciudadanos, y yo os digo por qué. Nosotros estamos cada cuatro años. Aquí estamos hablando de proyectos de ciudad que duran mucho más. Y por lo tanto, ¿cómo vamos nosotros a empeñarnos en hacer algo para cuatro años, para dejar una impronta? No, no, no. Aquí no hay que dejar ninguna impronta. Aquí hay que facilitar que el desarrollo de las ciudades consensuados con sus vecinos garanticen que las cosas se están haciendo bien y que el desarrollo es favorable absolutamente a todo el mundo. Por lo tanto, a mí cuando me preguntan en el tema de San Pedro, en el tema de Nueva Andalucía, o en el tema de las chapas, evidentemente las competencias en San Pedro y la gestión municipal en San Pedro es mucho mayor, porque el volumen de habitantes que tenemos en San Pedro es mucho mayor. Pero también tenemos una descentralización en Nueva Andalucía y también la hay en las chapas. Nuestro objetivo, que de verdad se ejerzan esas competencias conforme a criterios y a una buena gestión. Ese es nuestro objetivo. Decía Ana, y con esto voy finalizando, porque es verdad que hay algunas preguntas después, decía Ana que hay una cuestión importante para todos nosotros, y es el dotarnos de estabilidad, el que de verdad podamos encarar la siguiente legislatura con estabilidad. Que hemos tenido una legislatura, esta legislatura pasada, que ha tenido efectivamente alguna convulsión, lo dejo ahí. Ha habido épocas muy complicadas, muy negativas, y si hay que ser sinceros, con unos servicios públicos muy deteriorados, y que eso ha dañado no solamente la imagen de la ciudad, sino yo creo que ha dañado, o por lo menos ha perjudicado, ¿no?, a la imagen que muchos tenían de Marbella, y sobre todo a la apuesta clara que nosotros siempre hemos hecho por la excelencia. Yo creo que eso es evidente, eso es evidente. Probablemente habrá que recordarlo, porque es cierto que la memoria muchas veces nos juega a malas pasadas y no recordamos lo que había tres años atrás. Pero yo creo que es verdad que hay dos modelos. A nosotros nadie nos puede decir, es que ustedes están haciendo una mala gestión pública. Una mala gestión pública supondría que con los recursos públicos se gestionara mal. Nosotros hemos sido capaces de gestionar muy bien, y ahí están los resultados, y lo digo con toda humildad, porque además han sido mis compañeros, de gestionar muy bien, además ahorrando dinero al contribuyente, haciendo posible que la presión fiscal se contuviera. Haciendo posible que cerráramos el año 2018 con los mejores datos económicos, fundamentalmente porque también, gracias al trabajo y al esfuerzo que hemos hecho, hemos recuperado una parte importantísima de esos 320 millones de euros que tienen que venir a la ciudad. Hemos recuperado 40 en este año 2018. 40 millones. No es poca cosa, ¿eh? 40 millones hemos recuperado de esos casos de corrupción. Hemos conseguido 15 millones de euros para invertirlos en infraestructura a nivel de fondos europeos. Lo hemos conseguido nosotros, ¿eh? Que nos ha costado, porque ahí hay muchísima gente que pelea. Y Cristóbal ha sido capaz de conseguir 10 millones de euros también de fondos europeos para formación y empleo. Eso ha hecho que, efectivamente, tengamos una suma muy importante para poder invertir en la ciudad y que, por lo tanto, la contención fiscal haya podido incrementarse y que nosotros ahora podamos seguir apostando por bajar el IBI, como queremos hacerlo en la próxima legislatura, por bajar impuestos. Marbella es la única ciudad que tiene coste cero, y lo repetiré, donde vaya, coste cero para abrir un negocio. O sea, no vale nada. Una licencia de apertura vale cero en cualquier otro sitio y, dependiendo de la categoría, pues, entre 400 y 1.000 euros. Aquí cero. Pero hasta, además, vamos a ir un paso más allá. Aquí sabemos que hay algunas empresas y, sobre todo, queremos que empresas que tengan un poder importante en cuanto a número de empleos, en cuanto también a actividad económica, se implanten. Igual que hicimos con los hoteles, que bonificamos hasta el 50% aquellos hoteles, el IAE, aquellos hoteles que abrieran todo el año, exactamente de la misma manera que hemos puesto coste cero a la licencia de obras de menos de 10.000 euros para activar la economía, que lo hemos hecho, además, que solamente tuvieran que hacer una licencia comunicada, son actuaciones que, al final, eso genera economía. También queremos que las empresas que se puedan ubicar en Marbella tengan una bonificación del 50% del IAE si deciden que se ubican aquí, aunque sea una empresa nacional, que tengan su sede social en Marbella y, por lo tanto, que puedan tener la bonificación del 50% del IAE. Probablemente a mí me decían que no es mucho dinero. Sí, el anular la licencia de apertura supuso 400.000 euros para el ayuntamiento, pero entendíamos que estaba mejor en los bolsillos de los ciudadanos. El IAE actualmente representa para el ayuntamiento 2 millones de euros. Podremos bonificar las futuras empresas. Con total seguridad, el 50% de ese IAE que nos va a ingresar va a ser muy superior y, sobre todo, la creación de empleo que esa bonificación que vayamos a hacer. En definitiva, y es lo que os decía, para nosotros el tema de la buena gestión es importantísimo. Cuando en esta legislatura hemos tenido una legislatura convulsa, muchas de las medidas que se han adoptado se han hecho en el último año y medio. Yo creo que hay que hacer una, y que tenemos que tener para la próxima legislatura una situación de estabilidad. Yo también pienso, me imagino como todos vosotros, que estabilidad es sinónimo de crecimiento. Si hay estabilidad, eso es a todos los niveles, nos lo aplicamos a nivel familiar, imaginaros, a nivel empresarial. Pues exactamente de la misma manera también lo es a nivel político y lo es a nivel de ciudad. Una situación estable garantiza que las medidas que se pueden aplicar salen adelante. Una situación estable garantiza que la interlocución también con vosotros puede llegar a acuerdos. Y ahí sí que es cierto que teniendo en cuenta las próximas elecciones que van a ser dentro de 20 días, tendremos que valorar y tendremos que sopesar qué es lo que puede ocurrir en Marbella. A mí me encantaría que la ciudad de Marbella pudiera despertar el día 27 con una situación de solvencia y de estabilidad que garantizara que esa interlocución con la Junta de Andalucía, por ejemplo, que por primera vez y en 37 años va a tener, tuviera una repercusión positiva. Vamos a trabajar para ello. Porque creo realmente que no solamente por interés político, sino por interés personal, por interés familiar. Si yo quiero que mis hijos sigan teniendo aquí un crecimiento profesional, qué duda cabe que al final hay que darle las herramientas para que lo puedan hacer. Y eso os aseguro, y sobre todo aquí que estamos en San Pedro y aquí que estoy rodeada de empresarios, os aseguro que tenemos la gran oportunidad para los próximos cuatro años. La gran oportunidad, o sea, no os quepa ninguna duda a nivel urbanístico, a nivel político, a nivel de crecimiento. San Pedro necesita que demos ese salto cualitativo. Creo que se han hecho muchas cosas, no podemos olvidar que es verdad que se han hecho y que ha habido una transformación en estos últimos diez años, pero que duda cabe que ahora estamos en el momento de que de verdad aprovechemos esa oportunidad. Yo espero poder hacerlo de la mano con todos vosotros y por supuesto me tenéis a vuestra disposición, como siempre lo he hecho, a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta que queráis y como decía Ana, sin ninguna línea roja, simplemente con el objetivo y con el firme convencimiento que entre todos lo haremos mucho mejor. Muchísimas gracias. Y ahora tendremos algunas preguntas por ahí, ¿no? Ana, ¿te vienes tú aquí conmigo? Muchas gracias, Ángeles. Primera pregunta. ¿Cómo puede afectar el cambio de gobierno en la Junta a San Pedro? Pues eso lo he dicho. Yo creo que de la mejor manera posible. Yo creo que San Pedro, desde algo tan básico como es el que se pueda construir de manera inmediata un instituto, ya estamos terminando el centro de salud, como todo lo que tiene que ser el desarrollo, el desarrollo integral. Mira, yo tengo aquí, el viernes viene la consejera de Fomento, ¿no? La consejera de Fomento a firmar en este caso un protocolo para la carretera de Istán. Yo no sé si vosotros, bueno, sí, porque muchos de vosotros sois, en fin, usuarios de bicicleta, con lo cual sabéis cómo está esa carretera. O sea, desde la 340 hasta justo en el límite del término de Istán, donde hay un centro educativo, donde hay ocio, donde hay vivienda, donde hay un centro comercial, no hay ni una acera, ni una acera. Es una carretera autonómica que hemos intentado, no podéis imaginar cuántas veces el alcalde de Istán y yo misma intentar que se pudiera hacer, en fin, por seguridad. Bueno, pues eso, que es tan sencillo, que sería tan obvio, bueno, pues ha sido imposible hasta ahora. Otro dato. Acabamos de dar las tarjetas de movilidad, la tarjeta de movilidad gratuita. Una línea, la más importante de San Pedro, en la que va a San Pedro Hospital, que es, además, la más, en fin, la más frecuentada, la que cogen más usuarios. Esa no es, transcurre íntegramente en el término municipal de Marbella, porque San Pedro, hospital, pero es autonómica, es de la Junta de Andalucía. Durante esa y la de Nueva Andalucía hospital, intentamos, porque además son malas líneas, autobuses malísimos, viejos, en fin, intentamos con la Junta de Andalucía que ya que transcurre en el término municipal nos la cedieran y que, por lo tanto, nosotros pudiéramos explotarla y que nosotros pudiéramos, en fin, pudiéramos empezar a trabajar con la empresa concesionaria para mejorar. Imposible, imposible, imposible. Tan imposible que es que yo creo que lo habremos pedido 14 veces. Llegó la Junta de Andalucía, nos sentamos con la consejera, nos sentamos con el secretario general, con el director general y dijimos, queremos que ahora la tarjeta de movilidad también sirva para estas líneas, porque como San Pedro Hospital no va a tener la tarjeta de movilidad gratuita, aunque sean líneas vuestras. Bueno, pues ya hemos llegado a un acuerdo, en principio la tarjeta desde el mismo momento en que empezó a ser gratuita para todo el término municipal también era gratuita para esas dos líneas y estamos trabajando en la cesión de las dos líneas para mejorar también autobuses y acomodarlos a la nueva imagen corporativa de transporte. Eso es el día a día. Imaginaros lo que supone en urbanismo, en la planificación urbanística que tengamos una buena interlocución. Ana estuvo ayer, presentamos en las medidas urbanísticas y nos decían que había tres áreas importantísimas de desarrollo en todo el término municipal. Una era Guadaiza que está aquí en San Pedro, otra Holanducía que sabéis que es la zona justo frente a Puerto Banús y otra todo el área de la ermita, el área de la ermita del polígono actualmente y la zona norte de la cañada. Bueno, pues la Junta de Andalucía en el plan de ordenación de la Costa del Sol que había hecho la Junta de Andalucía las tres áreas de desarrollo las posicionaba como área de desarrollo autonómica. ¿Qué significa eso? Que ahí el ayuntamiento no puede decir ni pío, cero. O sea, es la Junta de Andalucía la que iba a decir si ahí iba una residencia de mayores, si ahí iba un hospital, si ahí iba un centro de salud, si ahí iba una innovación, un polo de atractivo tecnológico. O sea, que la Junta de Andalucía era la que la que negociaría con los promotores para ver que iba a ir. Eso no puede ser. Menos mal, menos mal que ya han dicho que el plan de ordenación territorial como está a medio de hacer se anula, bueno, lo anularon los tribunales y el nuevo que estaban haciendo se anula y que por lo tanto cuentan con lo que el ayuntamiento en este caso quiere hacer. nosotros queremos que si hay vosotros, el ayuntamiento y de manera conjunta lo que lo hagamos. Por supuesto en consenso con la Junta de Andalucía pero va a ser para San Pedro es esencial. O sea, que en 37 años la Junta de Andalucía no haya mirado o haya mal mirado a toda esta zona y que ahora tengamos esa interlocución y esa conexión yo creo que es trascendental. Es como os decía, es el momento oportuno para poder hacerlo. Bien, segunda pregunta. ¿Hay medidas para mejorar los accesos a San Pedro? ¿Plan de aparcamiento de centro? Mirad, el tema del plan de aparcamiento yo creo que tenemos que ir un paso más allá. La implantación de la zona azul os acordáis que mucha gente estaba absolutamente en contra y yo creo que fue una buena medida porque al final le dimos mayor actividad. Yo creo que ahora hay que ir un paso más allá no solamente en el tema del plan de aparcamiento que sí que se ha hecho un estudio de cuáles pueden ser las mejores ubicaciones para reestructurar plazas de aparcamiento en superficie pero también poder hacer subterráneas pero que duda cabe que aquí lo que hay que hacer es un plan de movilidad en San Pedro o sea el tema de los accesos en San Pedro ahora mismo perjudica muchísimo mucho yo creo que tenemos que ser capaces entre todos diseñar una auténtica propuesta que en este caso vayamos de la mano con fomento que es el que también para algunos de los accesos nos tendrá que dar autorización pero en el tema de las todas las y probablemente yo lo digo seguro que se habrán hecho con buena intención pero no han servido o al menos yo creo que en algunas ocasiones incluso han sido perjudiciales porque es cierto que hay que asumir que tenemos que hacer un plan y además no haciéndolo fijaros lo que os digo no haciéndolo dependiendo de lo que diga un vecino u otro tenemos que tener a la mejor empresa en el área de movilidad que diseñe un plan que permita a San Pedro que los accesos no le perjudique o sea hoy por hoy la gente pasa de largo de San Pedro porque no sabe por dónde entrar y el que intenta entrar no sabe ya por dónde va a salir a eso no lo podemos permitir con lo que tenemos hay que y yo estoy dispuesta en los presupuestos a poner la cantidad que sea necesaria para que eso que es algo que va a beneficiar muchísimo más que cualquier otra medida lo pongamos de manera inmediata un plan de movilidad que permita por dónde se entra cuál es la conexión norte y sur cómo podemos tener con la carretera de Ronda por dónde tiene que ser la entrada principal cuál debe de ser zona más urbana o zona más de entrada todo eso tenemos que hacerlo y yo os digo claro no nosotros o sea probablemente no los vecinos que puedan tener mucho sentido común sino hacerlo en conjunto porque muchas veces en el tema de la movilidad y en el tema de cómo funciona la movilidad en una ciudad si tú mueves una pieza eso exactamente da lugar a que en otras áreas pueda tener unas circunstancias complejas entonces yo creo que precisamente como hay técnicos que se encargan y empresas que se encargan solo y exclusivamente de dar una visión global del municipio yo creo que en este caso San Pedro es que es una visión global es que no es no tiene nada que ver con lo que puede ocurrir en Marbella San Pedro es todo el núcleo urbano de San Pedro y su conexión con el sur necesita un tratamiento específico y crucial y por lo tanto sí que se va a llevar a cabo bien estabilización de las playas de San Pedro pues mira sabéis que estaba a punto o sea vino la ministra yo creo que fue en mayo a decir que ya estaba la partida presupuestaria que se sacaba la licitación Izquierda Unida presentó un recurso porque había un recurso una alegación porque dijo que había una lapa y que por lo tanto había que estudiar la lapa es verdad que probablemente haya que estudiar si la lapa se le coge la piedra y se le lleva a otro lado en fin eso lo verán los técnicos ya había un informe medioambiental o sea que que todo lo de la lapa ya se había estudiado pero en fin estos querían que la lapa se estudiara con más detenimiento bueno pues se estudia la lapa con detenimiento pero lo que no se puede es que desde mayo que presentaron la alegación o en junio que presentaron la alegación al mes de mayo un año después estamos todavía sin resolver la alegación nosotros tuvimos una reunión en Málaga con el delegado de Costas y con la con la subdelegada del gobierno y una de las cuestiones que le planteamos es tiempos muertos en la administración no bastante plazo ya hay garantistas de ahora cuatro meses para presentar la alegación de la exposición pública no hagáis tiempos muertos si ya habéis estudiado a la lapa contestar a la lapa para poder licitar cuanto antes yo espero que esto se agilice yo desde luego en mi calidad de senadora y teniendo además y lo agradezco aquí nuevamente el apoyo de los vecinos sobre todo a nivel municipal si me voy a emplear en algo es por supuesto la estabilización de las playas y en seguir consiguiendo el dinero que venga el dinero de los fondos recuperar todo eso viene y todo ese dinero para nosotros es esencial pero desde luego el tema de la estabilización de las playas para nosotros es prioridad número uno que ahí San Pedro ya está terminado va a ser la primera que se va a iniciar la partida presupuestaria nosotros ya hemos dicho que la anticipamos o sea que no va a haber problema presupuestario con lo cual yo espero que lo podamos hacer cuanto antes muy bien luego aquí vienen dos preguntas que creo que van unidas vamos a disponer de los fondos de la operación Malaya y en cuanto a equipamiento deportivo se va a utilizar para ello la finca la caridad recuperada de la operación Malaya si el dinero está ya o sea el dinero que nosotros hemos recuperado está ya en las cuentas municipales en este caso yo creo que son 18 millones pues son 2,7 millones por un lado del tema de multas 15 millones por el tema de los diferentes procesos judiciales aparte de la finca que también están ya inscritas en el patrimonio entonces se van a disponer de todo ese dinero porque además tiene que revertir lo que nosotros hemos peleado es que ese dinero tiene que revertir en la ciudad porque de aquí salió por lo tanto ya que hubo tantas personas que lucharon para poder llevarlo a cabo pues creo que es importante que revierta revierta aquí y en el tema de la caridad yo creo que efectivamente es un lugar espectacular yo creo que voy a hacer una vamos a hacer ahí una excursión para que todo el mundo vea porque como es ya de nos pertenece ya a todos los vecinos habría que hacer porque es espectacular o sea es una es una no existe yo creo que ya es imposible tener una parcela o sea una finca de ya os digo yo creo que son 88.000 metros cuadrados absolutamente totalmente plana perfectamente conectada perfectamente ubicada con todos los servicios garantizados como para poder hacer ahí pues un gran complejo yo creo que tendremos tiempo a lo largo de la próxima legislatura de diseñarlo de manera conjunta pero sí y además está muy conectado por un lado con la zona de fútbol con los campos de fútbol y en la zona de la campana ya os digo que está a punto de licitarse la piscina olímpica o sea que ahí a todos los deportistas van a tener su lugar ideal para poder hacer ya no lo has comentado antes tres preguntas de la misma persona ¿qué va a pasar con la zona de Guadaliza? ¿hay alguna propuesta para reducir el gasto del personal? en el caso que se repita el pacto con OSP ¿le podremos ver nuevamente por San Pedro? y enemiga hombre yo contesto la última yo creo que en fin independientemente de lo que se dice que muchas veces y evidentemente de la famosa línea roja evidentemente evidentemente no es verdad que aquí haya habido ninguna línea de decir por mucho que en algún momento haya personas que digan bueno pues viene menos la alcaldesa es verdad evidentemente pues porque antes la gestión por ejemplo nosotros cuando gobernábamos por poner un ejemplo todos los meses todos los meses la última junta de gobierno se hacía en San Pedro por ejemplo entonces yo no solamente venía mucho a San Pedro sino que todo el equipo yo eso lo impuse en la en la legislatura anterior y por lo tanto todos los meses tenemos una junta de gobierno específica en San Pedro ahora no no se tiene ninguna junta de gobierno específica en San Pedro yo voy a seguir viniendo a San Pedro porque creo que además en San Pedro donde no solamente más vida de ciudad y profesional he hecho todo el mundo sabe porque yo he sido médico durante muchos años aquí por lo tanto en San Pedro yo no solamente le tengo un carácter un cariño especial dentro del ámbito político sino por supuesto profesional y personal pero sí que creo que en San Pedro hay que hay que hay que articular mecanismos de otra manera la gestión de San Pedro no puede ser incluso aunque haya un pacto de gobierno con otras formaciones políticas no puede haber no se puede creo que no es bueno trocear territorio yo creo que es muy importante y nosotros desde luego desde que llegamos lo hemos estado haciendo Diego ha estado aquí en San Pedro trabajando con el personal de limpieza de manera permanente Eloy, Javier, José Eduardo creo que hay que hacerlo más porque es lo que os decía o sea si es que al final nosotros somos representantes vuestros y por lo tanto personalismo se tiene que quedar al margen es cierto que que la otra pregunta que tú me comentabas que era ¿hay alguna propuesta está también bueno todas son importantes ¿hay alguna propuesta para reducir el gasto del personal? en el tema de personal hay una cuestión es verdad yo siempre lo digo que la estructura de personal de Marbella diferente cuando me dicen no es que Marbella el actual equipo de gobierno privatiza no es verdad pasa que es cierto que muchos de los servicios tenemos que ver en dónde en dónde sobre todo de nuevos servicios cómo queremos gestionarlo y en este caso yo creo que los nuevos servicios teniendo en cuenta que la plantilla de personal del ayuntamiento es una plantilla muy potente y una plantilla que además está muy consolidada y que es verdad que gestiona áreas que en otras localidades sí que está externalizada nosotros apostamos por seguir manteniendo esos recursos propios pero los nuevos servicios que se tienen que ofertar a la ciudadanía sí que optamos por intentar ver cuál es la mejor fórmula y por lo tanto si la mejor fórmula en algunas ocasiones supone la contratación de empresas especializadas porque tiene menor coste lo hacemos eso en ningún caso es privatizar ninguno de los servicios ni externalizar ninguno de los servicios sino complementar servicios que en otro orden de cosas bajo nuestro punto de vista sí que tiene mucho sentido porque optimiza dinero, tiempo y sobre todo mayor eficacia yo creo que seguiremos en esa misma línea por supuesto garantizando estabilidad porque también en el tema de la estabilidad y la garantía que hoy tienen nuestros trabajadores municipales en una ciudad como la nuestra también hay que valorarla e incluso habrá algunas áreas donde reforzaremos por ejemplo en el tema de seguridad yo ya he anunciado que va a haber una gran apuesta para tener agentes de movilidad que permitan que algunos de los policías que ahora mismo están haciendo labores de movilidad en vez de labores de seguridad se puedan dedicar a las labores de seguridad o sea hay muchas cuestiones que en el tema de la racionalización de la plantilla tenemos que seguir invirtiendo en el resto yo creo que hay que seguir contando con las empresas privadas vale esta también viene un poco al hilo del personal licencias de obra yo añadiría urbanismo aunque tenga el apoyo del colegio de arquitectos al final da el visto bueno el funcionario ¿cómo va a solventar este último escollo? no hombre antes de firmar el convenio con el colegio de arquitectos tuvimos la reunión en este caso con el jefe de servicio de licencias y él es el que el que ha estado también garantizando que esto funcione o sea se va a crear un equipo entre el colegio de arquitectos y los técnicos municipales para que en cierto sentido en el momento que el visado venga del colegio de arquitectos ya haya estado visto por parte de los propios técnicos la garantía que tenemos es que hay voluntad por parte de los técnicos municipales en que esto salga en que sea además una herramienta más lo que os decía el poder aprovechar en este caso el colegio de arquitectos que aunque es una asociación y evidentemente es privado está dentro del derecho público y por lo tanto creo que es una muy buena noticia que lo firmáramos y que fuéramos la primera ciudad de toda Andalucía en firmar el convenio con el colegio de arquitectos ellos están encantados porque van a poder dar ese visado de cualificación urbanística y van a poder tener contratados arquitectos que van a hacer ese trabajo nosotros también porque nuestro personal va a contar de manera indirecta con un apoyo clarísimo a nivel de personal y lo que se pretende es que se agilice una de las áreas donde todos sabemos que más os preocupa que es precisamente el tema de las licencias y el tema del urbanismo agilizarlo en definitiva y la última que tengo por escrita pero ya me han pedido la palabra a alguien ¿podrá San Pedro contar con murales artísticos como por ejemplo Estepona y otros municipios? yo creo que depende aquí tenemos a un fan podemos ver dónde y cómo yo creo que hay que estudiarlo aquí tenemos a un estupendo artista a Curro Leighton que ha sido capaz de transformar el palacio de congreso el palacio de congreso que como sabéis tenía una imagen que queríamos modernizar gracias al trabajo que él ha hecho pues la verdad es que ha cambiado de manera radical la fisonomía se ve mucho verdad que después hemos invertido mucho él ha hecho un fantástico trabajo con lo cual la primera impresión es magnífica y después nosotros hemos tenido evidentemente que modernizar todo el palacio porque claro tú te encuentras una fachada preciosa y después te encuentras que los asientos como estaban con papel con celofán pues en fin eso no pegaba mucho para una ciudad como Marbella con lo cual se han remodelado se han cambiado todo por dentro y hemos hecho un gran trabajo y una muy buena inversión pero ese esfuerzo que por ejemplo Curro ha hecho que yo creo que es que da una imagen pues sí que podemos hacerlo en algunos puntos específicos y especiales yo creo que ponernos a pintar por pintar no porque ya hemos visto que ha habido otra experiencia también en San Pedro que la verdad es que han salido regular un ganto innecesario una pena una pena que muchas veces incluso no solo no aporta sino que resta entonces yo creo que en algún lugar y con alguna propuesta nosotros estamos dispuestos y ya lo hemos demostrado con el estupendo trabajo que ha hecho Curro pero tiene que tener ese nivel y esa yo creo que aportar ese plus que puede dar un gran mural me ha pedido la palabra para una pregunta Miguel yo solamente decir que después de los años que estuve contigo estoy convencido que tú eres la líder o la persona que es capaz de llevar a San Pedro a buen puerto como ya está respondida esa pregunta a buen puerto yo había pensado porque muchos empresarios de aquí que a costa me han dicho aquí hay que hacer los espigones eso ya está respondido pero yo ya venía con unas frases me acuerdo de aquel programa de televisión un millón para el mejor cambiándolo un millón por espigón pero ya lo tienen los millones el ayuntamiento eso está muy claro porque aquí lo más importante ahora mismo son los espigones y luego la segunda pregunta viene relacionada con el desarrollo del cuadro perdón del cuadraiza desdoblamiento de la carretera comarcal eso ahora depende de la fruta Andalucía por eso yo creo que es lo que os decía yo creo que hay que hacer un estudio porque si no nos encontraremos con lo que ahora mismo tenemos que estamos desdoblando desde Puerto Banu a San Pedro porque ya veis el colapso que supone y no es lo mismo el hacer un desdoblamiento cuando ya está todo urbanizado a cuando se está urbanizando yo pienso como tú yo creo que ahora mismo todo ese desarrollo nos va a dar la oportunidad de poder desdoblar evidentemente además los desarrollos de todas esas zonas necesitan dejar una parte para infraestructuras una parte de equipamiento y desde luego el ayuntamiento está dispuesto a que se priorice el tema del acceso del desdoblamiento y la amplitud que tiene que tener sobre todo en la zona hasta llegar al siguiente término municipal para nosotros todo el desarrollo de San Pedro que culmina con el centro logístico hasta el norte de San Pedro va a ser una prioridad yo tengo una pregunta vale pues venga dígate por ejemplo cuando estaba Miguel estudiando la tarde tenía 60 millones para gastarse cuatro años y ahora como el OSP tiene 21 no es verdad vamos a ver cuando estaba Miguel hicimos por ejemplo la gran obra del boulevard por ponerte un ejemplo y eso no es que fuera o sea a mí cuando en fin las noticias tú las tienes que coger dependiendo y es lo que yo os digo no es el área el área de Miguel lo que Miguel decía que tenía en la caja fija o sea lo que él tenía de disposición para poder hacer sin el procedimiento todo lo demás venía y además con una prioridad clara si aquí se ha hecho en San Pedro se ha hecho pues desde la guardería fíjate la rehabilitación del trapiche el centro de servicios sociales hemos hecho la piscina Fuente Nueva que fue cofinanciada al 50% por la Junta de Andalucía hemos hecho el parque del Rocío hemos hecho el parque de Fuente Nueva hicimos el parque de Avenida Oriental o sea aquí aquí se ha hecho y se ha hecho una gran inversión y Miguel además ha sido una de las personas el parque la plaza de Istán todo eso se ha hecho toda esa remodelación se ha hecho carril del potril todo eso se hizo en la época donde Miguel estaba efectivamente al frente de la tenencia de la alcaldía el tema de lo que dicen son 19 millones al final da igual que tú particularices dónde va a ir porque por ejemplo si hay que pagar sentencias judiciales o si hay que hacer eventos deportivos da igual que esté en una delegación porque además se hace de manera conjunta o que esté en dos áreas que por lo tanto se cargue a dos zonas es verdad que el decreto de descentralización lo permitía a efectos contables el propio interventor prefería que fueran efectos contables dos partidas presupuestarias pero incluso así hay muchísimas veces que se hacen modificaciones presupuestarias de un área a otra por ponerte un ejemplo Diego Diego tiene que poner todas las papeleras no todas las que ha puesto pues hay una partida que estaba en San Pedro y otra que estaba en Marbella los de San Pedro no se habían licitado por lo tanto Diego lo hizo con la partida presupuestaria que estaba en Marbella porque no se iba a quedar San Pedro sin papelera y después cuando hace falta reponer probablemente para las chapas pues se hace una modificación presupuestaria del presupuesto de San Pedro para las chapas o sea realmente lo que yo decía San Pedro tiene y desde nuestra nuestra época mayor competencia en cuanto a actividad el tema de que por ejemplo se puedan dar las licencias de apertura que ya se daban cuando estaba Miguel cuando estaba José Eduardo en San Pedro y que estaba el personal aquí o el tema urbanístico o sea son cuestiones que lo único que hay que hacer es gestionarlas después gestionarlas bien para que sea mayor cercanía para los vecinos pero no existe ninguna de decir esto es para San Pedro y de aquí pues se mueve nosotros hemos movido en el tema de plantas en el tema de deporte en todas las áreas como no puede ser de otra manera ¿Cedimos la parcela a la ITV? Cedimos la ITV que eran 5 millones de euros para hacer para hacer la ITV que yo creo que eso para el polígono fue un antes y un después que además es la única ITV que existe en todo el término municipal Bueno, te hago yo mi pregunta Sí Tema importantísimo y trascendental para que continúe el desarrollo de San Pedro y de Marbella subestación polígono industrial de San Pedro ¿En qué punto estamos? Bueno, pues yo creo que estamos ya dando los últimos pasos para poder por parte del ayuntamiento hacer todo todo lo que se comprometió que era hacer una modificación de plan para el uso de esa subestación cederla en este caso a Endesa y que Endesa asumiera que en el momento que tenía la parcela empezaba a dar suministro a todo el polígono Estamos además tenemos había una partida presupuestaria que era una deuda que el propio ayuntamiento tenía con el polígono por el impago de cuotas y de la parte proporcional que está consignada en tesorería y que estamos esperando a ver a quién se la entregamos con lo cual yo creo que eso lo que sí hay que decir es que tenemos que seguir apostando por un gran polígono que creo además que le da muchísima vida a San Pedro que está muy bien ubicado que está muy bien conectado y que el objetivo que tenemos es seguir manteniendo no solamente la actividad allí sino garantizar aparcamientos porque sabéis que uno de los grandes problemas que tienen los polígonos industriales es precisamente el tema de los aparcamientos garantizar el mantenimiento que todavía por ejemplo en la fase 2 como no lo hemos recesionado no se puede garantizar el mantenimiento de la limpieza ni de la 1 además porque la hacéis vosotros porque estáis constituidos y tenéis vuestra entidad pero creo que el dotar al polígono y además Ana sabe el trabajo que se está haciendo es una absoluta prioridad para desbloquearlo y para que podamos empezar a dar licencias porque hay muchísimo interés en nuevas naves o sea el precio que ahora mismo están teniendo las naves en San Pedro yo creo que precisamente porque no se pueden construir y hay zonas que pueden empezar a construirse con lo cual pues nuestro objetivo es que lo podamos hacer cuanto antes yo creo que va a ser pronto sí, sí, sí yo creo que en fin yo he estado firmando con Endesa todos los protocolos y todos los acuerdos yo creo que te lo dijeron para poder hacerlo de manera inmediata ¿alguna pregunta más? bueno bueno pues os agradezco de verdad querida Ana gracias os agradezco la acogida como siempre y espero que podamos disfrutarlo pues que podamos tener una exactamente igual como esta yo creo que dentro de un mes por favor